Chicas, chicas y chicos, que alegría que estén aquí conmigo dándole play a mi video. Yo soy Carolina Aguirre para quien no me conozca y aquí vamos a hacer un diseñito con el tema París. Así es que ustedes irán mirando lo que iré utilizando. Mientras yo quiero mencionar que este es un video colaborativo con dos hermosas chicas que inician en el mundo de uñitas en YouTube. Y ellas son Asinore Nails Designs y Uñas Mari. Es una colaboración con las dos chicas, pero estas dos chicas no se conocen. Así es que ellas me buscaron a mí. Ellas querían que hoy fuera el día para su colaboración conmigo. Entonces yo decidí, ¿por qué no traerles a ustedes dos opciones de diseños diferentes? Junto con el mío serían tres. Que ustedes pueden pasar a los canales de ellas que estarán en la cajita de descripción para mirar lo que ellas recrearon con el tema de París. Yo estuve mirando sus videos de ellas y ellas escogieron algo más elegante, más vintage. Yo, perdón, me fui como a algo más extravagante, con algo un poco más largo, con un poco de colores más luz y no puse la torre y fe, pero puse unos camafeos. Como ustedes están mirando estos acrílicos, me encantan los colores. Estoy enamorada de este azul verde y del azul. El otro azul cambia de color con la temperatura, pero ahorita está haciendo mucho frío en mi casa, en donde vivo, está haciendo mucho frío. Así es que casi no cambiará de color. Pero no les hice la prueba tampoco porque sentí que el video estaba demasiado largo. Como ven, está muy, muy adelantado. Allí, como vieron, estaba sucio mi acrílico porque no limpie bien. Y me pongo a limpiar muy bien y lo vuelvo a retocar, a volver a colocar, perdón, mi acrílico. Este acrílico rosado, chicas. Todos mis acrílicos son de CB Nails. Solamente este rosado es el cover pink de CB Nails. Nada más que yo, lo único que hice fue agregarle unos pigmentos con brillos porque a mí me encanta que el cover tenga brillo. Así es que fue lo que hice con él. Pero todos los demás acrílicos son de la tiendita de CB Nails. Aquí voy a aplicar esta seda. También en la tiendita de Los Ángeles pueden encontrar sedas, pueden encontrar foil, pueden encontrar el papel para el efecto vidrio cortado. Ustedes llamen, chicas, hay infinidad de cosas. Próximamente les estaré grabando un en vivo en la tienda para que ustedes miren más o menos lo que trae. Y también hay una página, perdón, donde ustedes pueden pasar a ver lo que hay y hacer una llamada por teléfono para ordenar. Recuerde que hacen envíos a Estados Unidos y Puerto Rico. Y si mandan un correo electrónico también tal vez les pueda enviar más lejos. Así es que aquí lo único que estoy haciendo es encapsular. Como vieron, pegué mi seda con el pegamento de follo y la dejé así para darle tiempo a que seque. Y le puse una capa muy delgadita de acrílico cristal para que ese follo no se me vaya a levantar y quede como duro, durito, así bien durito. Y no se nos levante. Así que puse una capa de acrílico cristal muy delgadito. Aquí con mi lima le voy a empezar, como ven, ya donde puse el acrílico. No se va a levantar mi seda porque ya ahí ya está durito. No la encapsulé porque ya estaba demasiado gruesa. Entonces no miré necesario el encapsulado. La decoración creo que me salió muy extravagante, chicas. Pero me encantó el resultado. Yo no sé si tenga que ver con el tema de París. Ese era nuestro tema. Yo con mis dos bellas chicas. Pero me encantó. Me encantó el resultado. Me encantó todo con las piedritas. Me encantó cómo quedó. Pero sí, no pude ya realizar la torre ni nada. Aquí voy a aplicar este glitter que me encanta cómo brilla. Que también lo conseguí por allá. Ustedes chequen la página, chicas. Y lo mejor de todo es que son precios bien económicos, chicas. Pero este glitter sentí que le dio un detalle especial extra a mi set. Porque iba a combinar perfecto con las piedras de decoración que voy a utilizar para este set. Solo les voy a mostrar el limado de los laterales, chicas. No voy a mostrar el resto del limado porque ya el video estaba demasiado largo. Y no me gusta aburrirlas. Pero casi es por lo regular lo mismo que hago en todos mis videos. Así es que ahí también ya están mirando cómo va tornando el cambio de color de este acrílico. Ella tiene una colección de acrílicos que cambian de color. Hermosos, chicas, hermosos. Yo quisiera tener más clientas para poder mostrarles más diseños con tantas cosas tan hermosas que he adquirido. Quiero comentarles, chicas, que me voy a conseguir una manita de práctica para poderles mostrar más diseños. Porque honestamente mis clientas ya nos están dejando mucho que les haga lo que a mí se me ocurra. Así es que creo que me voy a conseguir una manita de práctica para irles mostrando un poco más de diseños que se me vayan ocurriendo. Yo sé que les he dicho que no me gusta trabajar con manitas de práctica. Pero esta vez lo voy a hacer porque ya mis clientas no se están dejando mucho hacer lo que... Mis amigas no se están dejando mucho hacer lo que yo quisiera. Pues aquí, chicas, vamos a empezar con la decoración. Voy a... No, ignoren, ignoren mis uñas, chicas, por favor. Ignoren mis uñas. Yo la verdad es que me fui el día de 10 de mayo, me fui a casita de mi mamá a disfrutar de ella y me puse uñas. Posteriormente me las quité porque aquí es donde yo vivo el Día de las Madres se celebró el día domingo, o sea, ayer que fue 14 de mayo. Y en México es el día 10 de mayo. Así es que, chicas, yo de regalo le di a mi mamá ir a trabajar a la casa, así es que me quité mis uñas. Y lo que fue sábado y domingo, 13 y 14 de mayo, me fui a ayudarle a trabajar en su casa con lo que ella necesitaba. Hicimos de todo, desde pintar, limpiar, sacudir y de todo. Y eso fue su regalo del Día de las Mamis. A ella le encantó, quedó feliz. Así que, pues, espero que les haya gustado este diseñito muy, muy elegante. Es extravagante, más que elegante. Pero la verdad es que lo pueden utilizar con cualquier ocasión. Y el decorado es un brillo brutal, chicas. En el sol brilla hermoso. Porque todas estas piedras también las conseguí por allá en la tiendita de Los Ángeles. Si gustan también llamar o meterse en, entren a la página, chicas. Así es más fácil de que ustedes miren todo lo que ellos tienen por allá. Así es más fácil poder ordenar. Ellos tienen Swarovski, tienen hasta el Pixi. Tienen infinidad de cosas. Así es que ustedes pueden llamar por allá. Aquí voy a utilizar, me preguntan mucho de mi pincel. Recuerden que ya se los había enseñado en un videíto. Es un número 6. Pero me encanta la punta que tiene tan puntiagudita que me permite levantar perlas pequeñas hasta perlas grandes. Este es un número 6. Igual lo adquirí en CV Nails. Y este, creo, no pasa de los 15 dólares. No recuerdo bien el precio. Pero está hermoso el pincel y muy, muy práctico de trabajar. En videos pasados se los había mostrado que me lo regalaron. Pero ese es el precio que recuerdo que ella me había dicho que lo daba. Pero ustedes investiguen, chicas. Yo les dejaré en la cajita de descripción el enlace a la tiendita para que ustedes investiguen qué hay por allá. Yo sentí que le hacía falta un detalle de unas florecitas muy, muy discretas en esta uñita. Para disimular el contraste del glitter con el de la seda. Este, me encantó el final cómo quedó el resultado. Igual la seda, este, di dos capas con el finish gel de Gelixir. Di dos capas para que quedara muy bien encapsulada la seda y que no se fuera a levantar. Y pues en sí, eso fue todo, chicas. Me enamoré del set. Se combinó todo perfecto el color de las piedras con el color de todas las uñitas. Y pues al final me encantó el resultado. Así es que perdónenme si no tiene nada que ver con París. Pero honestamente a mí me encantaron. Ya este, esto es todo, chicas. Ya nada más estoy aplicando su finish gel. Como les dije, apliqué dos capas para que quedara un brillo brutal. Porque me encanta el terminado que deja este gel. Y pues así el resultado. ¡Voilá! No se les olvide pasar al canal de mis hermosas dos amiguitas. De Uñas, Mari y Asinore Nels Designs. Así es que en la cajita de descripción estarán los canales de ellas. ¡Adiós, chicas!